Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de AICOA. Hoy vamos a estar realizando copas en puntiquismo. Mi nombre es Ana Cortés, mi emprendimiento es Creando con Ana y bueno, vamos a comenzar. Los materiales son pinturas acrílicas especiales para vidrio. Pueden ser también las que son para porcelana y todo lo que tenga que ver con vidrio, porque la idea es que la pintura se pueda impregnar en la copa y si llegamos a lavar que no se salga. También vamos a necesitar estos punteros también llamados dotings y estos punteros que son de punta chata. Y un trapito también como para ir secando o quitando la pintura en el caso de cambiar de color. La idea es que la copa esté limpia, que no tenga ninguna marca de la huella y cosas así. Entonces, en el caso de que tenga alguna manchita o alguna huella, podemos limpiar con alcohol o con algo que sea especial para limpiar vidrio. Bueno, en mi caso vamos a estar usando la gama de lilas. Vamos a empezar. El proceso es muy fácil realmente. Como todos sabemos, hay muchas veces que para hacer puntillismo o mandarlas en puntillismo en sí, nosotros necesitamos regla, compás y demás cosas. Pero el proceso en sí, en las copas o en el vidrio en general, es muy fácil. Porque como no podemos ir marcando con algún lápiz de papel o con alguna regla, ¿verdad? Es más ojímetro todo lo que tenemos que hacer. La idea para poder empezar siempre va a ser empezar abajo de donde termina el vidrio, donde empieza básicamente a cargarse la bebida en sí. Entonces, como ya expliqué, es todo ojímetro y vamos a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Vamos a empezar con esta gama de lilas. Yo voy a usar un lila oscuro, uno más clarito y un dorado como para poder contrastar todos los colores. Voy a empezar con el lila más clarito primeramente. Vamos a ir dando toda una vuelta de puntos. Yo hago todo tipo de trabajos en puntillismo en sí. Ya sea tanto copas, también pueden ser los mandalas en sí. Hago carpetas, hago de todo un poco realmente. Todo lo que tenga algo de creatividad y puntillismo en sí, yo puedo hacer. Yo me idealizo mucho en eso. Nació realmente del corazón. No sabría decirte, un día no es que dije, voy a hacer puntillismo y ya, sino que también empecé a averiguar que era más una técnica de relajación y demás cosas. Entonces, primero empecé en lápiz y en papel. Luego me fui adentrando con las pinturas y demás cosas. Si bien desde ya yo pinto desde muy chica, en mi adolescencia dejé, pero de nuevo volví a empezar hace dos años. Tengo un trabajo aparte y también como un emprendimiento en sí. Mi idea en un futuro es poder adentrarme 100% en todo lo que tenga que ver con el puntillo. Ahora mismo estoy haciendo ya la tercera vuelta, que sería solamente de puntos. Hasta ahora es solamente puntos en sí, alrededor de la propia copa. No es algo muy difícil como pueden ver, solamente que se requiere la técnica entre puntos. Yo lo que siempre recomiendo es que podamos hacer la primera vuelta, no tan separado uno del otro, pero a la segunda vuelta ya hacer un punto, luego dejar el espacio que hay entre el entrepunto y seguir con el otro para luego poder poner en el medio de nuevo el otro punto. Solamente para que todo quede bien parejo y se pueda seguir sin ningún problema para ninguna complicación en el trabajo. También desde chica fui emprendedora, mi abuela fue la que empezó a crear ese sentimiento de emprendedurismo en mí. Luego también mi mamá empezó a ser emprendedora, entonces ya desde chica yo me sentí muy bien. Yo siempre supe que desde chica yo quería hacer algo por mí, quería trabajar y generar dinero solamente para mí. Entonces el hecho de poder empezar a tener mi propia empresa y ser emprendedora, la verdad que es una alegría para mí, es un sueño que siempre quise cumplir. Bueno, ahora como les comenté, vamos a empezar lo que son las coronitas. Vamos a hacer un punto, luego, a diferencia de los puntos que estaba haciendo, vamos a dejar un espacio aparte y vamos a empezar otro. ¿Por qué hago así? Es por el hecho de que para que no se encime todo y pueda quedar lindo el trabajo. Pueden contactar conmigo al WhatsApp, el número de teléfono es 0992-741-767 o si no al Instagram también, estoy como creando con Ana y aún bajo. También hago deliveries, hago deliveries, también hay como para pick up o retiro. Mi método de entrega también puede ser por transportadora, la verdad que doy todas las facilidades, porque me encantaría que mi trabajo llegue tanto al interior como también que esté por acá y mucho mejor si es en el exterior también. Ya para llegar a este punto, es mucho mejor ya empezar a dar la vuelta, porque vamos a estar haciendo las famosas llamadas comas. ¿Por qué se dice coma? Solamente porque tiene forma de coma, no es una técnica en sí. Lo que yo siempre recomiendo es, si vamos a empezar a hacer eso, primeramente practicar en hojas y cosas así, como para no desperdiciar el material a pintar. Estaría muy lindo empezar a practicar primero en hoja o en cartulina y la pintura que vayamos a utilizar. Personalmente me parece una oportunidad enorme para los emprendedores, porque no muchas veces llegamos a tener este espacio o esta oportunidad para poder hacer. Las personas que empezamos desde abajo, es un poco complicado, porque capaz muchas veces no tenemos la posibilidad monetaria o los medios como para poder hacer. Entonces, que estos programas existan es algo muy práctico y también beneficia a todos los emprendedores. Yo les invito, si algún emprendedor está viendo, yo les invito realmente a hacer. Es una buena oportunidad tanto para vos como para tu emprendimiento para poder crecer. Ahora vamos a empezar con el listo más grande. Este es uno de los más grandes, como para que podamos ya empezar a decorar bien la copa. Yo les recomiendo empezar siempre, en realidad, con el punto principal que va en el medio de cada uno, como para empezar tanto a hacer las comas o el pétalo. Vamos a empezar ya con el colorcito dorado. Ahora, como para poder darle un brillo, vamos a empezar a hacer unas comitas más grandes. Es importante que para la coma esté bien cargada la pintura. Entonces, yo recomiendo que cuando saques para hacer la coma esté medio goteando el puntero. Es importante también que para que pase eso, tengas bien cargada la paleta que vas a utilizar. Este proceso de las copas lleva mínimo un proceso de una semana, pero ¿por qué una semana? Justamente para que puedas entregarle lindo y bien hecho el trabajo al cliente. Esta pintura que estoy usando lleva un proceso de secado de aproximadamente cuatro días y luego esta pintura se lleva al horno. Van a decir, vidrio al horno, vidrio al horno. No se rompe. Tiene su proceso y justamente el calor del horno no es muy pesado ni es muy fuerte. Máximo se tiene que llegar a poner hasta 150 grados y entre 5 y 10 minutos. Es importante primero que el horno se enfríe para luego quitar tu pieza. Ya para ir finalizando, vamos a empezar a hacer nuestra última vuelta de coronitas que ahora sí que vamos a empezar a usar el puntero chato. Como ven, hicimos este grupo de comas con un puntito arriba y ahora en el medio de las comas vamos a empezar a hacer esos puntos como para poder hacer las coronas. en el caso también de que no tengan horno esta pintura también se puede secar con un proceso de 7 días y es recomendable que se pueda poner al sol. También preguntarán por qué capaz se tiene que meter la pintura o la escupa en sí al horno. Justamente es como para que la pintura se pueda impregnar y que el utensilio que llegamos a hacer pueda ser lavable. Ahora vamos a volver a hacer un grupo de pétalos. Usé el puntero más grande de los chatos como para poder ir decorando y que quede más amplia la decoración de la copa. Por último, vamos a hacer un grupo de comas que van a quedar como una especie de flores un poquito más grandes. Esto es el último paso que vamos a estar haciendo en las copas. Entonces, voy a usar primeramente el dorado. Siempre como para poder hacer este grupo de comas se empieza un poco más arriba de lo que empezaríamos un pétalo, por ejemplo. Entonces, también el puntero tiene que estar bien cargado como para poder ir arrastrando hasta que podamos hacer el corte. Acá más o menos vamos a estar volviendo a repetir con lo que hicimos en el dorado pasado que serían las comitas que van en forma de hoja o de un pétalo. Este sería el resultado final. Yo ya traje uno como para una muestra. Este ya está totalmente terminado. Bueno, espero que les haya gustado mi trabajo. Gracias por ver. Gracias también por apoyar a los emprendedores. Me pueden seguir en mi Instagram. Ya dije que estoy como creando con Ana. O si no, también mi número para pedidos es el 0992-741-767. También hago pedidos personalizados. Entonces, si tienen alguna idea pueden escribirme y podemos coordinar. Muchísimas gracias. Chao, chao. 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 Chao.